Y le escuchamos que fue atendido, diputado. Bueno, aquí hemos asistido hoy, acompañado por los vecinos que nos han sorprendido con su presencia y gracias por el apoyo y la solidaridad que hemos recibido en el pueblo por esta denuncia que nos correspondió hacer. Vine o vinimos varios diputados, aquí está la diputada Dinora Figuera, Julio Montoya, Richard Blanco, Hermes García, José España, Dinora, varios diputados de la unidad democrática. Nosotros queremos hoy, ante la Fiscalía General de la República, reafirmar lo que hemos solicitado. En primer lugar, cuando hicimos o entregamos a los medios de comunicación este audio que registra cosas muy delicadas expresadas por el señor Mario Silva. Y luego esperábamos que a partir de ese momento las distintas instancias del Estado venezolano se abocaran a abrir investigaciones. El diputado Andrés Velázquez solicitó el día martes en la tarde un derecho de palabra para proponer que la Asamblea Nacional abriera una investigación sobre todo porque el presidente del Parlamento es una de las personas seriamente señaladas y cuestionadas en ese video por Mario Silva. Ustedes vieron que las respuestas fueron descalificaciones, insultos, agresiones. Pero también hemos visto que desde el Estado, desde las más altas instancias del Estado, el propio hoy jefe del Estado en condiciones como lo hemos dicho y eso le irrita mucho de ilegitimidad porque estamos haciendo un reclamo ante el Tribunal Supremo de quien verdaderamente ganó las elecciones que reiteramos nos las robaron y nuestro presidente es Enrique Caprilli hasta que nos demuestren lo contrario. Nosotros pues esperábamos una respuesta mucho más seria, mucho más responsable, además con un lenguaje distinto del que hoy está en Miraflores. Bueno, su respuesta fue de insultos, de agresiones y eso no ha tenido acogida por el contrario rechazo. No solamente en los sectores que tradicionalmente adversan al gobierno. Si uno entra a la página de Aporré en el día de ayer, allí uno ve la andanada de acusaciones que hay contra el propio Mario Silva de los sectores por cierto más radicales del que apoyan al gobierno nacional. Bueno, bien, hoy estamos entonces en la Fiscalía General de la República. Ese es un video que aquí en Venezuela muchos de nosotros hemos sido acusados, un audio, hemos sido acusados de traidores. Recientemente el alcalde Antonio Ledesma, por ejemplo, se le iba a hacer un juicio porque las denuncias que él hacía allí que tienen que ver con la presencia de militares cubanos y de todo eso, bueno, era un acto de traición a la patria. Pero también fue preso injustamente un gran amigo como el general Antonio Rivero, que todavía está en una clínica convalesciendo de lo que le causó la huelga de hambre, porque el general Antonio Rivero fue el primero, junto con el general Raúl Isaías Baduel, quien está también preso injustamente, se atrevió a Antonio Rivero de denunciar lo que en ese audio aparece registrado, que es la presencia de militares activos de Cuba dando instrucciones dentro del seno de las Fuerzas Armadas. Eso debe ser investigado. Además está allí el tema económico. El ministro Giordani en su mensaje a la Asamblea Nacional dijo que había en Venezuela una fuga de más de 20 mil millones de dólares de gente que pedía dinero, de empresas fantasmas, y que luego los containers llegaban a Venezuela llenos de piedra o vacío. Bueno, allí también hay una denuncia de que el exdirector de la DC en combinación con Diosdado Cabello supuestamente habrían producido un gran blanqueo de capitales controlando a este señor tanto Cadivi como el CENIA. Allí está también grave denuncia sobre lo que sería toda una combinación de acciones dentro de algunos militares, algunos, los que están allí con nombre y apellido muy cercanos, algunos con altas responsabilidades en el gobierno y que estarían siendo captados por el señor Diosdado Cabello para intentar un golpe de Estado. Pero allá hay una cosa también muy grave, lo que tiene que ver con el CNE. Allí se habla de que el señor Mario Silva en conversaciones con Fidel Castro, habría dicho Fidel Castro, y él es coincidente con esto, que el CNE no es confiable, que ellos tienen una espada de Damocla encima y que el Consejo Nacional habría sido hackeado el día de las elecciones y que hay que hacer una auditoría forense para determinar si en esa auditoría que fue lo que pasó, que además el día de las elecciones fue hackeado. Esa situación del CNE frente a una decisión que no termina de darse, y desde aquí en nombre del pueblo venezolano, de la inmensa mayoría de los venezolanos, de ese 80% que cree que esas elecciones fueron irregularmente hechas y que nosotros hemos denunciado un fraude, bueno, el Tribunal Supremo debe pronunciarse, pero hay cosas aquí denunciadas del CNE que se tienen que tomar en cuenta. Eso también está denunciado en ese audio. Y hay una cantidad de denuncias, de hechos, hay una denuncia contra una diputada, allí se habla de lo humano y lo divino. El pueblo chavista siempre dijo que, bueno, que el problema era que el entorno que estaba del lado del presidente era incapaz, era inecto, pero si lo que dice en ese video es cierto, bueno, nosotros estamos frente a unos señores que cada quien maneja un cartel, porque no es la primera vez que venimos aquí a la fiscalía, me recordaba en este momento Julio Montoya, que nosotros vinimos aquí a traer denuncias muy graves de PDVSA, del saqueo de las prestaciones sociales. De esta manera que nosotros estamos hoy aquí haciendo esta denuncia, reiterándola y reafirmándola para decirle al país que aspiramos que esta situación sea solventada en los próximos días. ¿Con qué expectativas? Si usted refiere precisamente a eso. Y una segunda pregunta, se ha dicho que había un segundo audio respecto de estas conversaciones que tenía supuestamente Mario Silva con representantes de militares cubanos. ¿Ese segundo video se va a hacer público o se entregó en esta ocasión? No, todo lo entregamos. Hemos entregado no solamente el video, sino que hemos entregado también... ¿Me refiero al segundo audio? Bueno, ya todo en su momento se hará, todo en su momento. ¿Ha recibido amenazas en la primera parte del audio? Bueno, las amenazas han sido públicas además, porque las palabras del presidente de Diosdado son un llamado a la violencia, nosotros llamamos a la paz, nosotros le decimos que se sofoque, que ya todo en su momento se resolverá y el país dirá, sabrá quién tiene la razón y quiénes somos cada uno de nosotros. M. García es diputado de la Asamblea Nacional, ha entregado las pruebas de este supuesto audio que fue presentado.